Esta temporada el equipo osoriano del Río Duero de volei no va a pasar desapercibido sobre la cancha. Seguro que muchas de las miradas se las llevará a su juego y otras tantas esta pareja de liberos del equipo. Álvaro Hernández y Javier Izquierdo lucirán unas camisetas muy originales. Es algo que no haya hecho nadie en Superliga, hacerlo nosotros, los pioneros de las camisetas originales en Superliga y con esta creo que lo vamos a conseguir. El Torrezno es uno de los productos estrella de Soria. En estos meses de competición acompañará al conjunto soriano en su andadura por la Superliga. Buscamos un poco el patrocinio y ayudar al equipo y a la vez a nosotros obtener resultados de publicidad y obtener más renombre. Durante dos años la marca de garantía del Torrezno de Soria estará apoyando al equipo de volei soriano. Ya se habían fijado en otras competiciones europeas de este mismo deporte donde se buscaba la originalidad de las equipaciones. Pero lo que es seguro es que dentro del volei español no se encontrará nada con tanto gusto. Nos habíamos dado cuenta que en la liga italiana, que es la más potente del mundo en voleibol, los liberos llevaban en ocasiones camisetas muy llamativas, incluso con personajes de cómic y vimos que podía ser un buen soporte publicitario para nuestro producto. El río Duero de volei ya tiene una dosis extra de energía para darle quizás un buen mordisco con sabor a Torrezno a la Superliga de este año.